...pantilla para el equipo atlético nacional, tocando para el sector barrio, tocando para Candelo Abre Candelo por la derecha, a la barata para John Alonca Duque con la barata, está esperando el rifle, el rifle levanta los brazos Tocando para la fiera, para la fiera, para la fiera, para la fiera ¡Vaya afuera! Venía Jefferson Duque en una diagonal espectacular Y pudo ser el empate para Atlético Nacional Carlos Antonio Profe Y se sigue ratificando la teoría, ¿no? Es un equipo que tiene un arquero que salva y un ataque que la mete Ya, que la mete No necesita jugar bien, no necesita hacer grandes manejos de tipo estratégico y tal